Ahocha.info Bueno, pues este es el fruto del trabajo de la UZALAN de ayer o uno de los frutos por lo menos el objetivo era limpiar el río de basura yo creo que ese primer objetivo está cumplido sobradamente aunque es cierto también que se nos ha quedado basura en el río porque era imposible sacar los objetos voluminosos que en un momento dado, pues depende de qué tramos, no eran accesibles En todo caso nos hemos encontrado con un río bastante limpio lo cual también demuestra que hay una cierta conciencia en su mantenimiento y en su conservación pero bueno, pues se va acumulando basura y esperemos que esto sirva de alguna manera también para tomar conciencia de la importancia que tiene el cuidar del río y además había un objetivo fundamental que era también el de que todos los pueblos que de alguna manera viven a orillas del Salazar tomasen conciencia de lo que tenemos del valor que tiene de la importancia que tiene implicarnos en su conservación y no solamente en su conservación eliminando la basura, que es lo que se ve sino eliminando cualquier peligro que amenace al río que puede venir en forma de basura que puede venir en forma de planes hidrológicos que lo amenacen y demás. Por tanto, este solamente es el primer paso de un trabajo que de aquí en adelante va a comprometer todavía más a los pueblos y a los habitantes de esta zona ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!